Estimados estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, bienvenidos a un nuevo videotutorial, en este caso les voy a explicar sobre el manejo de la herramienta Zoom. Soy la ingeniera Berta Mazum. La herramienta Zoom es una plataforma online de videoconferencias que permite realizar videollamadas mediante canales o grupos de contactos. Permite realizar las siguientes funciones, compartir escritorio, una ventana específica o una pizarra. Permite grabar la videoconferencia, compartir documentos, mensajes instantáneos, acceder desde un computador o desde un dispositivo móvil. La versión gratuita de Zoom permite los siguientes aspectos, realizar videoconferencias con hasta 100 participantes, realizar videollamadas de uno a uno ilimitadas, todas las funciones menos el streaming directo, realizar reuniones grupales limitadas a 40 minutos y crear salas de grupos más pequeños. A continuación les voy a explicar cómo descargar esta herramienta. Van al navegador, escriben Zoom, Descargar, Download Center Zoom y luego hacen clic en Descargar. Una vez que se acaba de descargar, ustedes hacen doble clic en el icono Zoom Installer y comienza la instalación. Ese procedimiento no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado en mi máquina. Una vez que ya lo tienen descargado e instalado, pueden acceder desde la barra de búsqueda de Windows, Zoom, Zoom Start o también se crea un icono en la parte interior. La primera vez que acceden les va a pedir Iniciar Sesión. Lo pueden hacer mediante Google. Para eso ustedes tienen que elegir una cuenta de ustedes o usar otra cuenta. Yo en mi caso voy a usar, por ejemplo, una de ellas. Si es que no han tenido una cuenta de Zoom con ese correo electrónico, les va a pedir algunos datos y luego pues ya se creará la cuenta. Seguidamente les hacen clic en la opción Abrir y ya tienen la ventana de Zoom activada. Fíjense que en esta fotito está la imagen o en este caso pues del usuario que ha iniciado sesión. Ustedes pueden cerrar sesión, pueden cambiarse de cuenta. En el caso de que hayan varias personas utilizando en la misma computadora el Zoom, entonces pueden cambiar de cuenta. Una vez que ya están dentro de Zoom, pueden conectarse a una reunión. Esta reunión puede ser de pronto convocada a través de un enlace enviado por correo electrónico o enviado por WhatsApp. Por cualquiera de las alternativas ustedes pueden acceder. Por ejemplo, ya tengo un caso de un enlace enviado por correo electrónico. En este caso vamos a probar primero cómo crear una nueva reunión. A continuación les voy a explicar cada uno de los íconos de este herramienta. En la parte inferior, desactivar o activar el micrófono. Activar o desactivar la cámara. Estoy, desactivamos la cámara. En la lista de participantes se habilita al hacer clic en este ícono participantes. O se deshabilita también. Y ahí podemos ver, por ejemplo, quién está de anfitrión. El anfitrión es el que inició la sesión y los demás participantes. El anfitrión es el que puede, por ejemplo, silenciar a algunos compañeros que estén hablando. En la sección de chat podemos enviar un mensaje como hola, por ejemplo. Hacer clic en estos íconos siempre y cuando se haya habilitado en la web aparecerán estos íconos. No a todos les aparece. Hay una opción en la web que hay que habilitar. Si el docente hace una pregunta, ustedes pueden contestar sí, no, vaya despacio, vaya rápido. Aquí hay más opciones. Por ejemplo, me disgusta, me gusta, aplausos. Voy a tomar una taza de café o me voy a alejar un momento. También se puede, por ejemplo, en la parte del chat, enviar un archivo. Voy a probar este archivito de aquí. Y se puede compartir. Todos lo van a recibir ese mensaje. También tenemos en la parte superior, por ejemplo, la vista del hablante o la vista de galería donde todos los participantes salen. También tenemos la opción para compartir la pantalla. En esta opción se puede compartir toda la pantalla o la pizarra o podemos compartir, por ejemplo, una ventana en específico. Por ejemplo, si se comparte la pantalla, tenemos un lienzo en blanco donde se puede escribir texto, se puede escribir, yo que sé, la mano libre. Hay la opción libre. Es un trazo libre. Se puede hacer líneas, se puede hacer rectángulos. Se puede elegir algún símbolo. Podemos ir indicando por dónde vamos, en la explicación. Podemos borrar. Borrar todo. También podemos borrar con esta opción. Texto, por ejemplo. Pueden colocar ahí. Luego aquí pueden ustedes hacer clic y guardar la pizarra. Para dejar de compartir, pues en esta opción verde roja, ahí hacemos clic y dejamos de compartir. Si quiero compartir toda la pantalla, pongo otra vez compartir. Y fíjense que en la parte superior aparecen las opciones, ¿no? En verde aparecerá el nombre de quien está compartiendo. O sea, tienen que fijarse. Y, bueno, dejar de compartir. En el caso de que hayan iniciado sesión con otro usuario, directamente en esta opción de aquí pueden renombrar. Digo, bueno, aquí yo soy Bertamazon y alguien más. Cambiar el nombre. Por ejemplo, si iniciaron sesión con la cuenta de su hermano, de su padre, pueden cambiar aquí rápidamente. Y ya se cambió. También pueden aquí silenciar el audio ustedes. A través de la opción de la parte interior también lo pueden hacer. O también solicitar que se reactive el audio a alguien, ¿no? Digo, active el audio. Pueden grabar la reunión. Los que lo desean, es opcional. También en esta opción pueden levantar la mano o aplaudir. Recomendaciones. Siempre entrar con el audio apagado. La cámara la pueden dejar habilitada o también pueden no hacerlo. Cuando deseen hablar, solo en ese momento activan el audio. Terminan de hablar, lo desactivan. Así se va a tener una fluidez en la conversación de todos. En este icono, en la parte superior, ustedes pueden copiar el URL y enviarlo por correo electrónico o por WhatsApp. Yo lo voy a usar para enviar por correo electrónico. Digo, por ejemplo, envíalo este mensaje a mi otro correo electrónico alternativo que tengo. Digo, digo, videoconferencia. Y aquí, pues, pegamos el enlace. Marquen de nuevo todo el enlace y hagan clic en este icono de insertar enlace. De tal manera de que solamente al hacer clic ya abra el Zoom automáticamente. En la parte de aquí pueden finalizar la reunión. Finaliza la reunión para todos. En la pantalla de inicio, de entrada del Zoom, pueden ustedes también unirse. Aquí pueden hacerlo con un ID de la reunión. Siempre y cuando lo tengan a disposición. Junto con el link está también el ID de la reunión. Aquí con qué nombre van a entrar. Tenemos en la parte superior solo chatear directamente sin estar dentro de una reunión. Pueden elegir a un participante. Pueden crear canales en esta parte de contactos. Aquí pueden crear un canal. Pueden añadir más contactos en el icono más. Pueden ustedes con el correo electrónico ponerlo y añadir el contacto. El contacto que ha recibido la petición tiene que también aceptar. Los canales creados pueden iniciar una videoconferencia directamente a través del canal o chatear directo. ¿Cómo descargar la app de Zoom desde el dispositivo móvil? Pues deben ir a Play Store. En Play Store ustedes deben colocar Zoom. En el caso mío, ya lo tengo instalado. A ustedes les va a aparecer el icono de instalar. El botoncito verde de instalar. A mí me aparece abrir. Bien, de esa manera ustedes ponen instalar. Y listo. Ingresar. Digo cancelar aquí. Y voy por mediante Google. En Google elijo la cuenta. Iniciar Zoom. Listo. Ahora sí he ingresado a sesión. Por correo electrónico me ha llegado el enlace a la reunión. Hago clic aquí en el enlace que me ha acabado de llegar. Y me conecto. Me pide abrir por Zoom. Y efectivamente así lo hago. Listo. Una vez dentro del celular con el Zoom podemos observar las siguientes opciones. Por ejemplo, al hacer una pulsación con el dedo en la pantalla del celular podemos mostrar las opciones en la parte inferior. Desactivar el micrófono. Activarlo. Iniciar video. Desactivar el video. Siempre es recomendable desactivar tanto el micrófono como el video cuando están hablando otras personas. También tenemos compartir la pantalla. En la siguiente opción tenemos toda la lista de participantes. Aquí ustedes pueden levantar la mano. Decir sí a alguna pregunta al profesor o decir no. Indicar que vaya más lento. Que vaya más despacio. Luego tenemos más opciones como por ejemplo me gusta, me disgusta, aplausos. Me voy a tomar una taza de café y me voy por un momento a sentar. Para salir de esta pantalla ponen cerrar. Y luego en más ustedes pueden por ejemplo ir a chat y mandar un mensaje. Hola. Enviar. Pueden elegir aquí a la persona a la cual quieren enviar. Y le dicen hola. Un mensajito. Enviar. Fíjense que ahí indica que se ha enviado solo a Berta Amazon. Para cerrar el chat, de igual manera en la parte superior. Cerrar. Para ver los demás participantes en un video o en foto, pues con el dedo pueden desplazarse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda haciendo pues un movimiento. Ahí están dos participantes en la reunión. También en la primera pantalla les va a habilitar una opción que dice pulsar para hablar. Aunque esta opción no es innecesaria porque en la parte inferior tienen el micrófono solo con una pulsación. Ahí muestran todas las opciones de pueden activar o desactivar el micrófono. En la parte superior tienen ustedes, por ejemplo, el enlace que pueden copiarlo y pueden mandarlo por WhatsApp a sus compañeros cuando no puedan cederlo por algún motivo. Luego tenemos la opción salir y de esa manera pues se ausentan de la reunión. Salir de la reunión. Pueden ustedes en la ventana del Zoom, por ejemplo, hacer más opciones como, por ejemplo, crear una nueva reunión, entrar a una reunión. Aunque la entrada a la reunión pueden hacer a través del vínculo que se envía por correo electrónico o por WhatsApp. Pueden también ustedes, por ejemplo, en contactos añadir a sus contactos. Les pide habilitar el acceso a los contactos de su teléfono, pues no, no, no lo hacen. Vamos a regresar. Y simplemente en la parte superior ustedes pueden añadir, agregar un contacto. Pueden por correo electrónico agregar el contacto. Pueden también crear canales si desean, por ejemplo, de grupos de compañeros para trabajos o proyectos. Pueden aquí añadir un nuevo canal o unirse a un canal que ya se ha creado. Eso es lo más importante del Zoom en el móvil.